En el sur de Francia, su restaurante no tenía igual. Anoche servimos esto. En este restaurante la cocina no es un matrimonio viejo y desgastado. Es una gran aventura apasionada. Hasta que una familia... ¡Más espacio! ...revolucionó las cosas. Quiero comprar este restaurante. Bonjour, esto es propiedad privada. Ah, disculpe, ¿esta propiedad es suya? No, no, no. Entonces usted también está en propiedad privada. Allí es, maestro. El restaurante de enfrente tiene una estrella michelin. El presidente de Francia va allí a cenar. ¿Puede el presidente de Francia pedir Murma Sala como lo prepara Hassan? ¿A quién le gustan estas cosas? Nunca las han probado y ahora lo harán. Abrimos el sábado por la noche. Mi hijo es el mejor chef y tú de toda Europa. Levanta la mano, no seas límido. No levantes la mano, Hassan. No la levantes. ¡Arriba! ¿Qué se celebra allí, un banquete de boda? Un funeral. Por la muerte del buen gusto. Si su comida se parece a su música, le sugiero que la moderen un poco. Bajaré la música, pero dígale que subiré la rivalidad. No conoce la palabra suficiente. ¡Ya la he escuchado suficiente! Papá, relájate. ¿Cómo que me relaje? Ya no tiene gracia. Ese restaurante es toda su vida, desde que murió su marido. Yo mismo puedo limpiar mi muro. El muro exterior no es suyo, es propiedad municipal. Lo sé porque tuve la idea de pedir que lo levantaran más para que no vieran su restaurante. Madame Mallory dice que con un solo bocado sabe si el chef tiene potencial para llegar a mi canal. Madame, me gustaría prepararle una tortilla. Siempre hay arriba como si fuera una reina. Me halaga usted. Le ha emperezado con sus espantosas alzas insípidas. Esas cosas insípidas se llama sutileza de sabor. Y eso aprenderá en mi cocina. Es tan bueno como yo creo. Mejor. He añadido especias. ¿Por qué cambiar una receta que tiene 200 años? Quizá 200 años es demasiado tiempo. Se estigenemos listos. Já tenemos listos. Nunca tenemos listos. Ya queremos, ya queremos. Miros a la visita.